A esta hora tenemos una hermosísima invitada polifacética, ella es actriz, modelo, cantante, también es periodista, es graduada en comunicación, nació en Venezuela y desde los 12 años mostró un gran interés por el medio artístico, llegó a nuestro país y para trabajar optó por ser paseadora de perros, pero su talento la llevó de nuevo a las pantallas, no solamente talento sino belleza. En la noche la vemos en el tesoro, está con nosotros Juliette Pardau. ¡Oh, perdón, no sé cómo sea eso! ¡Ya, bienvenida! ¡Julie, bienvenida! ¿Cómo estás? Muchas gracias, contenta, estamos muy contentos todos en el elenco porque pues el tesoro nos ha traído muchas satisfacciones y la hemos pasado muy bueno, la verdad, nos hemos divertido y creo que el resultado es incluso superior al que esperábamos. Sí, te estoy oyendo muy cachaca. ¿Será? Sí, no te estoy oyendo muy, no sé si es que todos los días no te comes tu arepita venezolana, pero te oigo ya muy colombianizada. No, ayer estuve en una reunión de venezolanos y me dijeron lo mismo, me dijeron, ¿a ti tu acento qué está pasando? No, pero creo que fue el ejercicio tan fuerte que hice recién llegada, yo soy costeña, de la costa venezolana. De la costa venezolana. Carabeño se siente mucho más. Ese sí es mucho más cantadito. Sí, 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 sí. Entonces, igual mi acento era bastante fuerte cuando llegué y lo que me sugirió mi manager fue haga la tarea, haga la tarea y haga la tarea todo el día y eso hago permanente. Pero muy bien. ¿Ya cuánto tiempo llevas aquí? Dos años, cumplí en abril. ¿Cómo es la cosa que llegas a Colombia y eso explícame? Porque ahorita Mónica está hablando de tu perfil y decía que comenzaste en Colombia paseando perros. Pues me hace gracia que escogió pasear perros. No lo escogí, la verdad. ¿Cómo llegó a ti entonces? No, lo que pasa es que fue más complicado de lo que yo pensaba, la verdad. Yo venía a hacer un taller en la maldita Vanidad Teatro, que es un grupo que me encanta además, y dije, bueno, me voy a quedar un tiempo a ver que en ese momento la situación en Venezuela había empeorado mucho, el proyecto que yo tenía ya lo habían postergado, entonces dije, bueno, me quedo acá y de pronto, pues es más rápido de lo que yo pienso y no. Entonces me quedé, con el cuento de que me quedé, pues obviamente los gastos ya se va complicando la cosa. Claro. Ya no era una opción regresar, yo decía, bueno, pues ya me monté en este tren ahora, ahora veo qué pasa. Y como todavía no tenía los papeles para trabajar, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer que sea sencillo, que me dé la libertad de horarios de si tengo un casting o tengo algún ensayo o cualquier cosa? Pues no, no tenga yo un horario de oficina. Yo pude haber sido periodista, o sea, pues pude haber buscado trabajo en una revista. Sí, lo que pasa es que no tenías, digamos, el permiso como tal. En una emisora, correcto, pero no tenía libertad de horarios en ese sentido, entonces dije, bueno, voy a trabajar en mesera también en un bar al tiempo que paseaba perritos en la mañana. Entonces eso me permitía que si de repente María Isabel me llamaba y me decía, tienes que ir ya a hacer tal audición, pues yo podía hacerlo y podía ajustar mis horarios. Bueno, pero tú vas a ver, ¿cómo es el tema de los perros? Entonces llegas, pero bueno, porque te gustan, por supuesto. Sí, me encantan, la verdad, me encantan los animales. Es una ciudad que no conoces, una ciudad que aparentemente pues las coordenadas pues no son difíciles, ¿cómo te empiezas a promocionar para que el perrito de pronto de alguien quedara en tus manos un tiempo? Empecé a ver, me di cuenta de eso, que aquí hay un amor por los animales que me impresionó mucho y muchas opciones como guarderías, pues pasteles, hay hasta pastelerías para perros, spa, psicólogos para perros. Exactamente. Y dije, ah, bueno, entonces voy a buscar por internet para eso, no promocionarme, llegar con mi hojita por los edificios. Busqué una empresa que se dedica a eso, a ubicar paseadores en ciertos sectores y yo dije, pues que me ubiquen cerca de mi casa porque no conocía bien la ciudad y eso hicieron. Estaba viviendo, yo vivía por la 117 o algo así y me ubicaron por ahí cerca, entonces cuatro perritos tenía y esos eran los perritos que paseaba. ¿Y cómo te fue como paseadora? ¿Podías escoger si perros grandes, perros pequeños, a veces son traviesos, a veces nerviosos? No, no podía escoger, pero los que me tocaron fueron muy chéveres, había uno solo que estaba recién adoptado y no se adaptaba todavía al tema de vivir en una casa, entonces era súper desastroso, pero bueno, con su dueño hicimos un trabajo. ¿Cómo hacía una paseadora como tú para salir a la calle con cuatro perros y entonces uno va en el carro, uno siempre va, pues no sé, en el carro, en el bus, qué sé yo, uno mira siempre los paseadores que van con cuatro, que entre otras a veces yo soy un poquito crítico cuando son demasiados racimos. Sí, porque no tiene sentido. Pero va uno y pum, voltea uno y la niña dice, oye, mía, esta paseadora. Pero eso es la magia de maquillar y me pasé a mí. Qué paseadora, ¿dónde será que le damos para que nos pasee? Pero entonces, ¿qué tenías? ¿Andabas? No, usaba mi chalequito de la compañía y ya, y pues obviamente no, 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 arregladito. Pero no me digas que no llegaron muchos clientes que de pronto dijeron, ve, ve, tengo un perrito en la casa. Tengo un perrito chiquito en la casa, si llegaron o no. Sí que mucha gente pensaba que eran míos. Ah, bueno. A mí cuando tenía el chalequito me decían, ay, tan linda que adoptaste tantos perritos. Y yo, no, no son míos, yo los paseo. Ah, ok. ¿Cómo es el training de un perrito? Porque uno dice, bueno, lo sacan, pero ¿cómo es? ¿Cómo es el ejercicio? Desde que recibes el perro en la casa, haces el paseo y lo retornas. ¿Cómo es el ciclo? Pues yo trataba un poco eso de lo que estás hablando y estoy totalmente de acuerdo. Uno a veces ve pasadores con 10, 12 perros y dice, pues el perro realmente no está, no se está cumpliendo el objetivo, que es que el perro se distraiga, se desestrese, digamos, porque a los animales les genera estrés. Un perro salchicha con un pasto alemán. Exactamente. No caminan a la misma velocidad, entonces es un tema. Y el perro grande también se ve limitado, entonces si lo pones a pasear con un montón de perros pequeños, porque él no está, lo que te digo, no se está cumpliendo el objetivo. Pero yo llegaba y me instalaba siempre en un parque y lo soltaba, pues muy a riesgo de que se me puedan escapar, pero estaba como súper pendiente para que ellos pudieran correr y jugar, porque finalmente para eso es que te, para eso es que los dueños ponen un paseador, para que el perro haga lo que no pueda hacer en el apartamento. ¿Y en esa situación cuánto duraste? ¿Cómo paseaba un perro? Como tres meses, no fue mucho, la verdad. Sí, no fue mucho. Incluso lo seguía haciendo cuando ya tenía un trabajo más estable, porque me gustaba lo que te digo. Entonces ya terminé como el ciclo con esos perritos y ya. Bien. Y entonces alternabas también en la noche en un bar. En un café muy conocido acá, sí. Ok. Y atendías entonces, o sea, te la rebuscaste para quedarte y anclarte mientras había el proyecto. Sí, porque pues yo digo, las cosas pasan por algo. Creo que no llegué de manera fortuita acá y la vida me está diciendo que me quede, entonces me voy a quedar, lo voy a intentar hasta el final. Digamos que estando aquí en Bogotá al principio no fue tan fácil como lo esperabas, pero ya en Venezuela tenías toda una carrera, habías estado en diferentes novelas, producciones, incluso protagonizaste una película. Cuéntanos un poco también de tus inicios en Venezuela como actriz. Pues yo comencé muy pequeña, como a los 15, 16 años. ¿De dónde eres tú? ¿De Maracaibo? ¿De qué parte? No, yo soy de La Guaira. ¿De La Guaira? De Carayaca específicamente, que es un pueblo del departamento de la costa que queda en la montaña. La Guaira es el puerto, ¿no? Exactamente. Es bellísimo. El puerto de entrada al país. Entonces, ahí comencé y luego ya cuando empecé la universidad pues me mudé a Caracas y ahí empecé a trabajar, que ya los horarios no me permitían viajar todos los días, de donde soy es como a dos horas y media o tres de Caracas más o menos. En principio viajaba diariamente porque tenía mi carro y ya después dije, no, pues no tiene mucho sentido y me quedé en Caracas. Y en Caracas viví pues hasta que me vine para acá. ¿Y tu familia aún está en Venezuela? Mi familia sigue en Venezuela. ¿Qué son? ¿Tus padres, tus hermanos? ¿Quiénes son? Mi mamá, mis abuelos, mis tías y todas mis primas. ¿Y los visitas? Tengo una familia de muchas mujeres. ¿Los visitas regularmente o no? Ahorita solamente en diciembre, gracias a Dios, porque el trabajo no me lo permite. Ah, porque tienes bastante trabajo. Sí, entonces ya estoy viendo nada más en las fechas, en Navidad, Año Nuevo y esto. Y mi mamá que viene a visitarme ahora en mi cumpleaños. ¿Lo primero que haces en Colombia, en la pantalla, qué es? Hice Pam Belé, pero no ha salido al aire. ¿Qué no ha salido? Estuve en una película que se llama La Rectora, que fue una coproducción de Dínamo con Caracol. Sí. Y lo primero, primero, digamos, ya con un director muy chévere que se llama Jorge Alitriana, fue Pantaleón y las Visitadoras, un musical, que fue lo primero que hice después de trabajar en ese bar y pasear las perritas. Realmente fue el primer trabajo grande, después de eso vino la serotonina y las oportunidades ya en tele y en cine. ¿En ese musical cantabas? Sí. ¿Por qué no tomaste como opción eso? Recién llegaste a Colombia, de pronto cantabas con una guitarrita en los buses, ¿qué tal cómo te hubiera ido bien? No, habría podido cantar en ese bar en donde fui mesera. Lo que pasa es que en ese momento no había disponibilidad, no había vacantes en el grupo de teatro ni para cantar ni para nada. Y ellos me dijeron, pues mira, no sabemos si te interesa pronto ser mesera. Y yo la verdad no le temo al trabajo, eso es una... creo que gracias a mi mamá. Mi mamá siempre me dijo eso, no le temas al trabajo, a lo que sea, siempre que no sea deshonesto. ¿Hubo algún momento de flaqueza? Sí, muchos. Hubo momentos donde dije, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Sí, muchos. Yo me devuelvo, yo cojo mi ropita y me voy. Por todo, por el trabajo, por el clima, yo soy de Tierra Caliente y me dio muy duro el tema del frío. Y yo sí creo que aunque uno tiene mucha disposición, pues el tema de la paciencia es algo que se va ejercitando en este oficio. O sea, uno, por supuesto yo a los 17 me hubiese ido de una vez. Creo que la madurez me dio el aguante de decir, no, dale, además estás en un país donde lo que se hace te gusta, porque a mí me gusta mucho lo que se hace acá en Colombia y se ve mucho el producto colombiano en Venezuela. Entonces tenía pleno conocimiento de lo que se estaba haciendo acá. Mi ex novio estaba trabajando acá, entonces también... ¿Venezolana también? Sí. Entonces también tenía idea y yo decía, no, yo quiero quedarme y quiero esperar y quiero intentarlo, a ver qué. Y bueno, todo salió muy bien. ¿Qué te gusta cantar a ti, Julia? Uy, yo la verdad no me considero... Ah, porque me dijiste lo de cántate, no te terminé de responder. Porque no soy cantante profesional, yo estudié canto como parte de la formación integral cuando estudié actuación. Entonces no me especialicé en canto, me especialicé en actuación. En la escuela donde yo estudié podías danza, canto o teatro, y yo fui por teatro. Canto lo vi como materia obligatoria y participé siempre de los coros, digamos. Aquí en Pantaleón fue que me tocó un entrenamiento vocal con Juanita Delgado, que además es una cantante y profesora maravillosa. Y creo que sacó lo mejor de todos nosotros. Juanita es la coach que ha estado en varios realitos musicales, ¿no? Sí, sí. Sí, Juanita es lo máximo. Sí, sí, sí. Pone a cantar a las piedras, la verdad. Sí, sí, sí. Me va a tocar contactar a Juanita a ver si me pone a cantar a Juanita, tienes que venir. Sí, y ahí fue donde por primera vez fui solista, digamos. Claro. Pero por eso el canto no fue una opción, porque yo dije, no siento que tenga la formación como para pararme sola en un escenario y cantar y decir, soy cantante y aquí está el espectáculo de Juliette Pardau. No, estoy en formación continua con Juanita, cada vez que puedo tomo clases y todo esto, porque además los proyectos que se están haciendo acá, muchos son musicales y es bueno estar preparado para ellos. Mira, ¿y la grabación de Tesoro ya terminó? Terminamos la semana pasada y estamos en un despecho absoluto. Claro, hicieron muy buena familia, como siempre. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado entonces en estos días? ¿Estás descansando? ¿Estás en proceso? Hoy nos vamos de paseo con las chicas de la novela y algunos chicos. ¿Hoy? Hoy, sí. Nos vamos a Villavicencio, voy a conocer. Uy, qué rico. ¿No conoces Villavo? No, no he salido a Bogotá desde que llegué. Vas a pasar delicioso. Sí. Que te den, por favor, Mamona, ¿no? Allá. Ok, voy a pedir. Importante. Pídela. Además la original, ya tienes. Tienen que llevarte a Capachos. Listo. Y le Hernández dijo que me llegaran a Capachos. A Capachos y probar Mamona, perfecto. Sí, después me vas a escribir y me vas a agradecer. Buenísimo. Y a la vuelta, pues hay unas audiciones ahí pendientes y proyectos de teatro que se están gestando. Teatro que es lo que te gusta, ¿no? Y que está por estrenarse también dentro de poco. Yo creo que la historia de Pam Belé. Pues sí, eso está a criterio del canal. Pero ya está listica, ¿no? Sí, ya está lista. Ya es un tema de programación. Y tu personaje ahí, ¿cuál es, Julieta? Mi personaje entra capítulo 36, 40 y es, entro con el antagonista. El antagonista que es bueno en esta historia. ¿Cómo así que el antagonista es bueno? No les puedo adelantar mucho porque me regañan. O sea, es buena papa, pero en el fondo... Pero es, el personaje lo hizo Iván López. Ok. Y con él, era un personaje de 12 capítulos en principio y se convirtió en un personaje de cuarenta y tantos, llegó hasta el final. Muy chévere. La verdad, también es una historia muy bonita. Es una historia muy aleccionadora, sobre todo, pues todos conocen la historia de Pam Belé. Y yo creo que está muy bien contada, pues, esperando que decidan ponerla. Bueno, pues como por ahora no nos puedes contar tanto, mientras se estrena Pam Belé, veamos lo que es su personaje en el tesoro. Ok. ¿Qué parece? Rocío Vélez. Vélez. Vélez, doctor. Mucho gusto. Rocío estaba para lo que necesite. Ella la puede molestar cuando quiera. ¿Para cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Rocío, ¿por qué no termina de mostrarle a Henry las instalaciones y de una vez lo presenta con todos los jefes de mantenimiento? Claro que sí, doctor. Doctor Henry, venga conmigo, por favor. Con mucho gusto. Sígame. Muchas gracias. Dale. Jenny, yo necesito comentarte una cosita. ¿Será que me sigues a mi oficina? Sí, señor. Claro. Sí, indudablemente Henry tiene una hoja de vida impecable. Ha trabajado con reconocidas empresas, tiene mucha experiencia en el campo de la producción. No, Richo, en el papel es el tipo ideal para acompañarnos en esta fase de la producción. Eso es maravilloso y me tranquiliza porque como estamos de tiempo necesitamos un apoyo como el del en el equipo de trabajo. Sí, total. Sin embargo, me gustaría pedirte un favor. Ah, perdón, no sabía que estabas ocupado. Quería hablar contigo de unos temitas que quedaron pendientes de la MS, pero... Eh, dame un minutico, termino aquí con Jenny y ya te... ¿o sabes qué? No, mejor sí, siéntate que me interesa que escuches lo que le tengo que decir. No. Entonces, como te iba diciendo, Henry parece ser un muy buen profesional y un buen tipo hasta el momento, ¿no? Pero me gustaría que serás pendiente de él, de su trabajo. No me gustaría tener otra sorpresita como la que ya tuvimos de por sí con Alberto. Sí, a mí me parece muy buena idea. Porque Jenny, desde que ingresó a trabajar aquí, ha mantenido muy buenas relaciones con sus compañeros de trabajo, ¿no? ¿No creo que le quede difícil? Por supuesto. Y esa es Jenny Murcia, una mujer bella, trabajadora, entregada en todo lo que le pongan. ¿Es el personaje más blanco que has tenido en todo lo que has hecho? Eh, no, yo siempre hago... yo siempre soy buena. ¿Sí? Yo no sé por qué. Pero sí, me han tocado muchos personajes bondadosos, trabajadores, echados pa'lante, como decimos en Venezuela. No sé si es esa frase acá también. Sí, sí, también. Pero... Pero uno le busca en el matiz, ¿no? Igual Jenny es muy buena, pero no es tonta. A diferencia de otros que sí me ha tocado que uno dice, Dios mío, pero esta mujer de verdad no se entera. Jenny es muy pila. Y, por ejemplo, ahora en esta escena en la que está Ana Wills también, que interpreta el personaje de Sara, la relación de ellas dos es una relación atípica, protagonista-antagonista, porque Jenny constantemente se está enfrentando a ella. Es como, no soy tonta y me estoy dando cuenta de todo lo que estás haciendo. Claro, claro. Pero pues bueno, toca, toca aguantárselo, porque sí, Jenny, está muy clara que es el soporte de su familia, o uno de los soportes de su familia, porque su familia es muy trabajadora, y no le conviene perder ese empleo. Por supuesto. Entonces, bueno, es muy inteligente en ese sentido. Qué bien. Julieta, hoy en día la comunidad venezolana en Colombia es muy grande. Muy enorme. Y sobre todo aquí en Bogotá hay una gran comunidad y también de actores, actrices, productores y demás. Sí, empresarios. Hacen, digamos, una especie de alianza, te ves con tus compatriotas, tienen sitios de reunión, de gastronomía, o es poco más bien la presencia por temas de trabajo. Sí, ahorita con las grabaciones del Tesoro los vi poco, pero antes sí, nos reunimos cada vez que podemos, cada vez que alguno cumpleaños, pues me veo mucho con Abril, con Nela, con Joana Morales, que tiene una obra ahorita, todavía está nuda. Sí, claro, dos semanas más en Bajoterapia. Y con ellos, pues me veo cada vez que alguien organiza, eso sí, yo soy muy mala organizando reuniones. ¿Por qué eres mala organizando reuniones? ¿Por qué? Porque pierdo la paciencia, como que cuando me cambian los planes, no, yo no puedo este día, yo puedo otro, y yo... ¿Entonces te estresas? Tiro la falla. Digo, no, miren, saben, que orgánicense, y yo les llego. Y yo llego, más bien. Eso sí, voy a contar reunión, me invitan. ¿Y qué comen, por ejemplo? Arepa, por supuesto. ¡Qué delicia! Arepa, ojalá de reina pepiada. ¿Ojalá de qué? ¿Por qué? Reina pepiada. Espere, espere. Reina pepiada es pollo con mayonesa, aguacate, es como una pasta. Y como saben, la arepa venezolana hace diferencias por el relleno. Sí. Básicamente la arepa es la misma... De maíz. De maíz. Sí. Y el relleno es el que varía. Y esa te encanta. Uy, la reina pepiada. Además es la más famosa en Venezuela. La pepiada. Es pollo, aguacate, mayonesa, limón. O sea, es una pasta, una mezcla, y con eso rellena la arepa y eso es... ¿Y uno con qué baja la arepa? No suena apetitoso, yo lo sé, pero... No, 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 pero... ¿Y con qué baja uno la arepa? Con malta. Ya. Con... ¿Con qué será? Con... ¿Se puede decir cerveza? Sí, ¿por qué no? Cerveza no, sin alcohol. Con un jugo de guanaba en leche. ¿Se imagina? Uy, no. Qué pesadez. Es que eso de los jugos de leche... ¿Cómo se le ocurre? Los jugos de leche yo los voy a probar acá. ¿En Venezuela no hay jugos con leche? ¿En leche o en agua yo? ¿Se imagina esa arepa rellena con el jugo de... ¿Qué dice Mónica? No. ¿Por eso digo? No, mija, directo al corazón. Ay, sí, mejor... No, no hay nada que hacer. Mejor que tengas que quedarte en la casa. ¿Qué extrañas de Venezuela? ¿Qué no encuentres aquí, en Colombia? Pues mi familia, obviamente. Porque la comida, la verdad, es muy rica y con sus variantes es parecida. Y yo no soy tan de... No, la única arepa que me coma es la venezolana. Yo soy abierta con la comida. Pero mi familia sí... Yo vengo de una familia muy numerosa, de muchas mujeres. Entonces, imagínate, una casa... Matriarcado. Exacto, y ruidosa, inevitablemente ruidosa. Entonces, de pronto verme acá... Claro. Por fortuna, el destino lo lleva a uno también a sentirse en casa y hoy día vivo con dos actrices más. Entonces, somos tres que igual hacemos sentir nuestra presencia. ¿Sueñas con que tu país pronto tenga otro panorama o estás conforme con lo que está pasando? Porque a veces uno encuentra gente con que le gusta y no le gusta. Pero sueñas, ¿tú tienes un sueño con tu patria? Sí, yo he manifestado abiertamente mi descontento en todas mis redes sociales con lo que está pasando en Venezuela. Además, porque estando acá ha empeorado la situación y a mi familia pues estoy constantemente... Pues estoy muy pendiente de ellos. ¿Y ha afectado tu familia? Por supuesto, mi abuelo, por ejemplo, por la falta de medicamentos sufrió un ACV hace poco y los medicamentos ahora para tratar ese ACV tampoco se consiguen. Entonces, ha tocado enviarlas desde acá, enviarlas con alguien que nos haga el favor porque hay ciertas medicinas que no se pueden enviar en valija. Entonces, hay que pedirle el favor a algún venezolano que las lleve hasta allá y mi mamá vaya a Caracas, que nos queda lejísimos además, a buscarla. Ha sido como todo... ha sido un proceso complicado y es muy doloroso. ¿Sueñas en que pronto se puede... Entonces, ojalá, por supuesto, ojalá... yo creo que ya ni siquiera depende de los venezolanos. Estoy segura que todos los venezolanos quieren el cambio, pero ojalá nuestros mandatarios abran los ojos y entiendan que ya el ciclo se cumplió. Y que por la fuerza, pues no... no se va a obtener nada positivo para el país. Yo creo que ya es hora de pensar en el país. Es hora de pensar en el poder. Se escucha la voz del pueblo, finalmente. Sí, ya, ya. Pues mi querida Juliette, gracias por esta compañía que has hecho con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Una linda visita. En las redes sociales, ¿cómo te buscan? Arroba Yuli Pardau. ¿Ahí estás en todo? Es Pardau, ¿cómo se pronuncia? Pardau, es portugués, no es francés. Ok, y en todas las redes te encuentras con esas... Sí, en Instagram estoy igual, en Instagram y en Twitter. Soy Yuli Pardau. Gracias. Para ti un aplauso grande. Gracias a ti.